Bien, vamos aquí empezando el tercer video, el anterior fue muy corto de algunos elementos de la ruta del SPSS, pero ahora veamos cuál es la que produce la salida. Sí, es correcto, también nos aplica para variables ordinales, valga decir, un estrato, obviamente ordinal, y podría ser otra, bien sea nominal o bien sea otra ordinal. Una ordinal podría ser alguna de los interrogantes que hacemos en los estudios de mercado, cualquier variable de percepción que van calificados de muy bueno hasta muy malo, eso es ordinal, y la puedo asociar con una cual, con otra ordinal como fue el estrato mismo, o con algunos rangos de empleos, pero tengan esa jerarquización, y ahí me sirve sustancialmente. O sea, me sirve para cualis, tanto nominales como ordinales, y mezcla entre ellas. E incluso yo adiciono alguna que otra discreta, pero que no sea demasiado extenso su rango de movimiento. Bueno, en esta primerita la van a ver es cuando les envíe la presentación, porque no me copió adecuadamente, entonces voy a mirar la segunda, que sí me la copió bien. Bueno, aquí podemos observar bien el ejemplo. En el anterior, que ustedes ya lo verán, lo tengo perfiles de filas, ahora lo estoy mostrando con perfiles de columnas, en la presentación van las dos. Pero aquí lo voy a explicar entonces con perfiles de columnas. Primer detalle. Observen que lo que es, en el procedimiento lo que el aparato entrega es, una variable, en este caso rendimiento académico, y otra variable institución. Dos variables, una ordinal y otra nominal. Y simplemente las crucé. Pero en la salida de la correspondencia simple, no me calcula los porcentajes, únicamente me cuenta. Hubo dos, muy malo en la institución arzobispo Tulio Botero, esto es de Medellín, esto es datos reales, entre otras cosas. Pues bien, aquí se observa cuántos dijeron muy bueno, bueno, etc. ¿Cómo empieza a funcionar el asunto? Observen mejor, díganme ustedes, ¿cuál institución tendría más peso? Si fuéramos esto a ponderarlo, ¿no? O sea, ¿de cuál hay más? ¿Cuál tiene más peso? ¿O tendría más peso? Instituciones. Aquí me muevo, yo creo que está el de 171. Federico Ozanam, es correcto. Y luego estaría el Tulio Botero, y así sucesivamente. Eso es ya un indicativo. Eso ya es lo que estoy detectando, que aquellos, en este caso instituciones, que se presentan más veces van a tener un peso mayor, una masa mayor. Ojo, masa que es sinónimo, digamos, de alguna manera lo he dicho, de la marginal. Pero toma el nombre de masa. Pero masa cuando ya se busca como probabilidad. Ahora, en el rendimiento académico, ¿cuáles tienen más influencia? Evidente, ¿no? Bueno, 313, porque es la que más se presentó, mejor dicho. O sea, las de mayor frecuencia. Y muy bueno. Lo contrario sería muy malo, que solamente tengo 5 personas que dijeron esto. Entonces, estos puntos, ese punto específico, el de 5, tendría muy poco peso. De ahí partimos, entonces, en qué se basan las correspondencias simples. ¿Qué aporta más en el sentido fila y qué aporta más en columna? Entonces, miremos en la parte inferior qué fue lo que nos encontró cuando decimos perfiles de columnas. Perfiles de columnas. Vamos a hacer otro ejercicio acá. Aquí tengo algo para borrar. Traje la calculadora. De columnas. Entonces, yo puedo pensar en calcular algún porcentaje con respecto a una marginal de columna. Vamos a hacer 5 dividido 39. Y eso me está dando 12, 8. Obsérvenlo acá. Punto 12, 8. Este de qué salió? De dividir 5 entre 39. 5 entre 39 me dio punto 12, 8. De esa es la manera, entonces, donde él ya está calculando las probabilidades. Pero en este caso, los llaman perfiles según columnas. 5 sobre 39. 9 es otro 39, me va a dar 2, 31, etc. Y también se hace por filas. Pero por filas sería, valga decir, 5 sobre 144. Ya eso es perfil de filas. Y esos, con estos datos y estos valores, son los que vamos a construir el mapa. Y a tener algunos otros indicadores. Pero yo diría que en un auditorio o en un informe, pues, no es que amerite entregar todas estas tablas. Pero nosotros lo estamos explicando es para que se entienda cómo funciona. Porque al fin de cuentas, lo que se pretende es mirar qué aporta más. Ya sabemos aquí que el Tulio Botero aporta más, que el muy bueno es muy fuerte. Y luego se calculan esas probabilidades marginales o esas probabilidades mejores, condicionales. Tanto por columna como por fila. Bien. Luego nos entrega esta otra información. De las cuales voy a mencionar lo siguiente. Esta prueba es la chi cuadrada, para mirar independencia. O sea, está mirando si hay asociación o independencia entre las instituciones y el rendimiento académico. Esa es la chi cuadrada. Y como nos dio cero, lo que estamos diciendo es que el rendimiento académico sí está de alguna manera asociado con la institución. Eso es lo que está diciendo. Porque la hipótesis nula, en la chi cuadrada, en este caso es, la variable institución y el rendimiento académico no están asociados. O dicho de otra manera, la institución y el rendimiento académico son independientes. Y la alterna es que no son independientes. Como el SIC, o lo que hemos llamado en los artículos el valor P, es menos de 0.5, estoy llegando a decir, no señor, sí tienen que ver esas dos variables. Sí hay asociación. Si no de ese asociación, pues seguramente el análisis de correspondencia simple no tendría sentido. Y no tendría sentido porque si no hay asociación, entonces no va a sobresalir alguna de las categorías internas de cada una de ellas, o de algunas de ellas. Entonces, el chi cuadrado, el chi cuadrado es el que tengo aquí, el valor de la tabla, no, este es el chi cuadrado calculado. Recuerda que el chi cuadrado se calcula de los valores observados menos los esperados al cuadrado, sobre los esperados. Sumatoria de todo eso. Me voy a devolver un puntico aquí para recordar ese punto. Estos que hay aquí, por ejemplo, en la tabla principal que es rendimiento académico de institución, este 5 o este 50, o cualquiera de esos números, son los valores observados. Observados. Muy bien. Sí, el estadístico calculado. De todas maneras voy a recordar un poquitico este punto. Voy a hacer lo siguiente. Aquí en regular, regular y Tulio Botero me dio 54. Ese número es lo real, lo verdadero, lo conté y me dieron que había eso. ¿Cuál es lo esperado? Luego, cojo el total de filas, 125, el total de, perdón, el total de esa columna, la que estoy analizando, que le corresponde a regular. Lo multiplico por el total de fila, donde está ese 54, o sea, el número 144. Y lo voy a dividir por el total total, que es 754. Eso me dio 23.80 y pico. Ese sería el valor esperado. 23. Y así se haría, o así hace el algoritmo, para todos. Y ya luego aplica la fórmula de la chi cuadrado, que es 54 menos 23 al cuadrado sobre 23. Y da un numerito. Y así para todos, hasta llegar al valor estadístico chi cuadrado. Esa es la manera de calcularlo. Pero bien, este número nos dio 156, es un montón de sumatorias de esas distancias, de esas diferencias mejor, de lo observado menor esperado al cuadrado, etc. Y llegó al SIG de cero. Luego llegamos a la conclusión de que sí son, de que sí hay asociación. Pero el detalle importante es que si no nos diera asociación, el análisis de correspondencia seguramente no va a ser lo adecuado. Ahora, cuando nos da que haya asociación, entonces nos permite profundizar el análisis. Este tema de la inercia, que él lo calcula teniendo en cuenta la masa, pero la masa no es más que una probabilidad marginal. Probabilidad marginal, voy a tocar devolverme otra vez. Entonces, aquí tengo 144 sobre 754, esa es una probabilidad marginal para ese punto, para el Tulio Botero. 82 sobre 754 es otra marginal, en este caso por filas. Y también tengo, aquí la vamos a observar más fácil, mejor, aquí están. Si yo hago 144, 144, dividido 754, me dio punto 190, con 9, o sea, 191. Aquí está este valorcito. Observen lo que aquí nos dio. O sea, que dividir este sobre el total, pues 144 sobre 754 me da el primer valor de la masa. Así calculamos, o así calcula el aparatico, todos estos valores de la masa. Entonces, por eso mencionaba yo, que la masa, que es lo que tengo en este caso aquí en la última columna, no es más que las probabilidades marginales. 103 sobre 754. Y que de aquí sabemos qué es lo que se presenta más. O sea, punto 227, que es del Federico Sanam, es porque era el más grande aquí, 171, y eso equivale a una masa más grande. O sea, aporta más a la dimensión o a lo que estemos analizando. Igual se hace la reflexión por columna. Por columna. Pero la masa nos sirve. La masa multiplicada por las distancias euclidianas, o la chi cuadrado mejor, nos da el tema de la inercia. Donde la inercia es una medida de dispersión de los perfiles. Es decir, si la inercia es muy, tiende a uno, o muy grande pues, o más grande, ojo, si la inercia en su totalidad, esta inercia es grande, lo que está diciendo es que esos puntos, cuando se dibujen en el mapa, van a ser bien identificables, están separados, porque mide la dispersión. Y eso sería bueno, porque entonces, si hay forma de identificar cosas. Si la inercia es pequeña, es porque los daticos me dan muy junticos, pues los puntos me quedan muy juntos, o sea, las distancias son pequeñas entre categoría y categoría. Dicho de otra manera, estaríamos diciendo que, en las instituciones, o mejor, en las categorías de rendimiento, que fueron bueno, muy bueno, regularmente, dieron parecidas en todas, entonces la inercia será bajita, no hay una forma de identificar bien las cosas. Bueno, eso es lo que estábamos conversando, y es lo punto relevante, pues, de esta reflexión. Aunque, ya vemos aquí la proporción de la inercia, lo que va midiendo para, la primera dimensión, por ejemplo, está explicando el 91%, digamos que la variable, las variables que estamos analizando, aquí con la sola, en la primera dimensión, es muy aportante, digámoslo así. Ya las dos primeras dimensiones, tengo el punto 96, o sea que con dos dimensiones, estoy muy bien representado, todo el esquema. Bueno, aquí estamos ahora conversando, ya de otras salidas, cómo son las puntuaciones de las dimensiones, la inercia y la masa. Voy a parar, ya tenemos este 14 minutos, voy a dejar este acá.